Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Cosrecon Bueno, la cosa es, recapitulando así rápidamente Conseguimos capturar a la carcita, le interrogamos y nos dijo que tenía un servidor Donde estaba toda la lista de sus invitados Así que hemos venido a la zona donde lo tiene, es un complejo que está bien defendido O al menos eso espero, y quiero entrar de noche a hacerlo modo especial Vamos a bajar aquí ya Y en modo sigilo Nos vamos a ir para adentro, chavales, ¿estéis preparados? Madre mía, la panda del moco, sí señor, mira, mira como nada, mira como nada Qué estilo, mira, 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 cross, sí señor, sí señor, cómo sabes, es que Entrenados, es que estamos entrenados Por cierto, voy a ponerme esto para saber si me ven o no me ven Vale, es un poco... Es complicado, voy a poner aquí un poquito el modo nocturno a ver qué tal Este es el modo de calor Y modo normal, vale, ya tenemos uno loca... Ojo, ojo, al agua, al agua Uh, el de arriba, vale, 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 vale Vale, quiero que sea modo de noche para darle un flux de peligrosidad Y lo que vamos a hacer es Nos metemos aquí dentro Vamos a sacar el dron Vale, la cuestión es de dónde pueden causar interferencias Para quitarlo Vale, o sea, va a ser más difícil de lo que yo pensaba Cosa que Me está mosqueando el tío de arriba, macho Acabo Vale, movimiento, chavales No hay que disparar cerca de ellos Porque si sacamos el dron de nuevo Hemos dicho que hay un repetidor y no hay tu tía, ¿no? No veo nada Hay interferencias con el dron Pues sin dron, chavales A saco Con prismáticos no me marca nada Sí, marcarlo porque aquí no vemos... Vamos a ciegas Vale Avanzamos Allí tenemos que tener a otro, ¿no? Correcto A este me lo cargo yo, by the face Cubrirme, chavales Vale Venga, avanzamos poco a poco, poco a poco Eso es tomada la radio, macho A ver, chavales Agruparnos Vale, aquí He encontrado su generador Bueno, tú o yo, que lo acabo de ver, cachondo Si quito el generador, podré usar el dron Así que... Vamos a dar un pequeño rodeo Vamos a cargarnos el generador Hay que hacerlo en modo seguro Que aquí pueden venir refuerzos a Tutiplen Vale, perfecto Pues vamos por aquí Con mucho cuidado Porque no los tengo marcados Y vete tú a saber de dónde nos pueden ver Como el vigía de antes De hecho Espera, vamos a sacar los prismáticos mejor Mira, allí hay dos Vale, pensé que venía un coche No sé por qué he visto luces Bueno Bueno Como están muy lejos Pues... A la de tres, chavales Os lo cargáis Una Dos Tres Hostia, chaval Como vuelan las balas ¿No, niño? Ahí, ahí Despacito A ver, a ver A camuflarse, chavales Civil Civil No civil Ahora sí Marcados Otro más Perfecto O sea que si damos la alarma O nos ven Nos van a empezar A tirar morteros Por todos lados ¿No? Así que es importantísimo Quitar la electricidad Que no nos pillen Y seguir Vale, a la izquierda Vale, esto debe ser Lo que nos quita la señal Sistema de radar Espero que el romperlo No haga ruido Y que si lo paro No se den cuenta Vale, ahora sí Momento drone En primer lugar Ah, vale Ese tiene que estar en la caseta Vale, van a venir Uf, chaval Hay que irse de aquí Rápido Modo visión nocturna Vale, vale, vale A ver Matarle ¿Pero matarle? A ver Apúntale Si le tenías de antes Vamos Que me están rodeando Venga Bien Vale, tengo tres aquí La cuestión es que Si me cargo a los tres O me los cargo muy rápido O van a saber Vale, uno se va Ya se ve un poquito mejor Además está amaneciendo Con lo cual voy a perder El factor sorpresa Vale, vamos a hacer una cosa Ahora que se han alejado un poco Estoy siendo muy cauteloso Porque no quiero que el mortero Me empiece a acribillar Unos paneles de luz A ver Por el exterior Nadie A lo mejor me estoy alejando demasiado Vale, ahí está el del mortero Que el del mortero Bueno, ya no lo cargaremos Para que no nos tiren con el mortero Y deben de estar Dentro de los edificios Porque por aquí fuera No les veo Por aquí nada Por aquí arriba Tampoco Madre mía Niño ¿Dónde está esta gente? ¿Están jugando al escondite o qué? Y por aquí debería haber otro Bueno, vamos a recoger el dron Uf, que tengo uno aquí al lado O es la moto lo que me marca Será la moto, vale Vale, hay uno aquí arriba Vale, fuera Estamos bien, todo bien Va, todo perfecto Quisiera cargarme A este de aquí Para ir evitando sorpresas Y por supuesto Quiero echar aquí un vistazo Porque seguro que hay alguien No hay nadie aquí No me lo puedo creer No me puedo creer Que en la torreta No haya nadie Madre mía Que mareo, ¿no? Que cámara, niño Así se ve mejor Pues nada Recogemos Nos vamos a cargar a este Silenciosamente Enemigo abatido Desnucado Le he hecho a la desnucadora Vale, ya tenemos los flancos libres Y hemos abatido unos cuantos Después de haber apagado las luces Así que perfecto Por aquí tiene que haber alguno Vamos a ponernos en modo visión nocturna Ojo Ojo que está aquí, niño Tiro la cabeza Así que no me arriesgo Ni un pelo Vale, por aquí parece que limpio Seguimos avanzando Vale, a ver Desde aquí tengo Una a la derecha Que veo No sé si mejor Mejor Casi que se ve así, ¿no? Lo que no sé exactamente Dónde está Está detrás de la pared, ¿verdad? Vale, está Ahí dentro ¡Mira qué suerte! Es que están entre las casas, macho Hay que tener mucho cuidado Dentro por la ventana Por cierto Vamos a movernos Que viene Hay que recordar Que no pueden haber Ningún muerto Si viene un muerto Hemos cagado Y hay más gente al fondo Vale, vamos a ver Esos dos están ahí juntos Tengo uno moviéndose Por aquí conmigo Que es el capitán Que debe estar subiendo A la casa El tema es que me falta Alguno Mira, uno ahí Dentro de la casa Perfecto Y tiene que haber más Otro aquí Y otro más Uf, chaval Un grupito Ahora sí Ahora sí Vamos teniendo más información Es que Es tedioso Hacerlo así Despacito Pero es De la mejor manera Que podemos hacerlo A ver Son Vale Es uno solo El que viene Vamos a esperarle Y si se aleja mucho Me lo cargo Mientras la calle Objetivos confirmados Listos para atacar Como se va fuera De mi línea De visión Objetivo señalado Vale, perfecto Y si se me van poniendo A huevo Mejor Y se vuelve a hacer Hasta de noche O sea, estamos Con calma No, lo siguiente Vale Ese no se le ve ¿No? No Vale Pero y a ese sí Es un tiro Bastante complicado Porque no se le ve Hasta que se asome Bueno No podemos estar aquí parados Hay que Ojo Hay que avanzar Ha muerto uno Uf, que susto Es que hacen Una paradinha Antes de morir Este con el fusil No me arriesgo Y saco la pipa Y cuando se asome A ver el ruido Otro que nos cargamos Vale Va por el fondo Vale Me lo esperaba más al fondo La verdad No tan cerquita Pero bueno Va bien la cosa Vale Hay que tener mucho cuidado Zona crítica Zona crítica Uno durmiendo Uno durmiendo No te muertes No te levantes Que por nosotros No te levantes ¿Eh? ¿A dónde voy a retroceder? Vale Este sí Porque hay que romper la ventana Y hay uno por abajo Ojo Y al de ahí Bueno chavales Se acabó el modo silencioso Si asoma Muere Asoma Asoma Caraca Caraca Asoma Que se ha acabado Ay perfecto Madre mía Habéis flipado Ahí como le he matado Ojo ¿Os acordáis Lo que decía del mortero ¿No? Verás el mortero Ojo Vale Zona roja Mortero Hay que salir Hay que cargarse el del mortero Y rápido Chavales Madre mía Niño Uf Corre 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 Que con la visión nocturna Así no veo Donde explota Yo tenía apoyo Si no me equivoco Apoyo de mortero ¿No? Vamos a cubrirnos Vamos a quitar la visión A la crack ¿Quién es mortero? Juguemos al mortero Uf chaval Un poquito más arriba Cabrones Que no voy a apuntar mejor Bueno avancemos Avancemos Vaya mierda mortero Que han lanzado A ver si apuntáis cabrones A ver ¿Se la cuelo? Ahí se la colaré Ojo Ojo que no se la cuelo Ojo que me meten granada dentro Niño Cubrirme cabrones Vale vamos a ver Centrémonos Vale una al final Tenemos una arriba Perfecto Está un poquito lento Porque está mirando el radar Vale nos metemos dentro Vale nos quedan dos Si nos de plomo Dice Será cabrón Vale vamos a acercarnos abajo Rápidamente Y a lo que antes no Ahora si ¿No? So cabrón Si es que ibas a reventar Y lo sabías Bueno pues ya tenemos esto libre Ahora solo hace falta saber Donde está el complejo Vale tenemos el helicóptero Ojo Y yo también a él Aquí o fallas o mueres O sea o aciertas o mueres Digo yo que Ahí está el servidor Con la lista Vale perfecto Vamos a coger primero balas Vamos a poner el modo turno Que parece que no Pero funciona eh Se nota en según que zonas A ver el servidor ¿Cuál es? La tele no Esto no Que está abajo A ver Este no Lucecita lucecita Aquí correcto A piratearse Ha dicho Venga vamos allá Consigamos esa lista de nombres Y larguémonos Vale perfecto pues Uf hay que defender Vale 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 Arriba Hemos cogido munición Si Chavales Coger posiciones Bueno el mortero No vamos a dejar que lo cojan Y desde aquí vamos a enchufar A todo el que aparezca ¿No? Ojo Pues lo mismo Mejor desde dentro ¿No? Bueno los helicópteros Los helicópteros No tengo todavía lanzacohetes Porque no lo activa en plan de No creo que lo necesite Vale ya sabemos que lo necesitamos Porque yo desde aquí Y un huevo me se dispara de ahí Si me cargo al piloto Caerá A por los enemigos Vale ha venido un coche Que esto si que me interesa Ojo 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 al helicóptero Ojo al helicóptero Se ponen tensos Vamos a tener que cubrir de otra manera Vamos a ver Es que darle un helicóptero ahí Hay que hacer un tiro muy bueno Es que desde aquí encima No le puedo dar Ahora si Uno menos Uff que el agacillo más rico Chavales Ha cubierto Que no va a ser fácil esto Vale al menos los de abajo Muerto Vamos abajo Cojo munición Ojo Vale si He dudado por un segundo Es que claro A ver lo quito Lo pongo Lo dejo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Adiós paneles Franco tirador No Es que está el puñetero helicóptero Vale ha muerto Ha muerto Madre mía Madre mía Que tiraco niño Ha muerto El copiloto Vale Necesitamos matar El del otro Franco tirador A ver Con calma Con calma Es un franco tirador Sin más Tú me das a mí Y yo no Ojo Ojo Chavales Ayuda Helmi Que han subido por el lateral Que es que están Totos Que no se enteráis Todos mirando aquí el helicóptero Pero lo habéis cargado Va Cinco segundos Aguantamos 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 Y no nos Enchufa el helicóptero Vale Hay que ir al punto de encuentro O al menos donde marca Abajo no Arriba Ahí Ahí Súbelo Súbelo Espera Espera Total Vale Tiramos el pirateo Si yo pensé Ya estaba pirateado Cuidado Steven Segar Nacho Pero quítame el cartel Somemo Madre mía Os falla por un pelo niño Bueno a ver chavales Eh Al helicóptero Vamos Correr 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 Vamos 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 Chavales Teletransportación Hay que salir de aquí Madre mía Nos van a cribillar A ver Sube para arriba Sube para arriba Madre mía Que me cargo al pájaro Pero ¿Quieres darle? Abajo Abajo no Arriba Ahí Madre mía Lo ha quedado enchufado Chaval Dale Uno menos ¿Dónde está el otro? Ahora que chavales Bueno Pues yo diría Que ahora sí que sí ¿No? Yo creo que con este Super helicóptero Eh Aquí a lo modo pro Madre mía Niño Como he enchufado Ahora ¿No? Vamos a hacer una pasadita Mira el barquito Que hemos dejado antes A ver Apuntamos para abajo Como mola el agua Mira, 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 mira Como mola Uy, Dios Que pasada Me diréis que no mola Este juego ¿No? Bueno Bueno chavales Aquí lo dejamos Espero que os haya gustado Ha sido una incursión A los servidores La hemos tenido que defender Somos unos crack Y lo hemos hecho perfectamente A un tirito Que otro nos hemos llevado Pero Cases del oficio Y ahora que nos vamos Pues arrasamos ¡Yi-ha! Uf, uf Que nos han tirado un misil Madre mía, niño Que nos han tirado un misil ¿En serio? Bueno Pues chavales Aquí lo dejamos Y nos vamos ¡Adiós! ¡Adiós!